¡Ay, caramba! Un locurón, ¡ah! Mira, Jaime, toda la gente está bailando, está vacilando, están usando, se está armando la real fiesta. Gente, estamos con el DJ, el DJ, el DJ más gay de todo Tangna. Betito, ¿cómo estamos, Betito? Todo bien, papi, todo bien. Representando la hermandad homosexual. Ahí está la gente, la gente arriba también, Jaime. ¡Ay, amigo! Ahí está la gente, es una VIP. Lo máximo, ¿ah? Lo máximo, y perdón, la gente en la discoteca. Ya saben, ¿ah? No se piden con esa mea, jorgón. Ya sabes, seguimos. Según el disco te matan las chicas de congavip. No se lo pueden perder. ¡Uuu! ¡No, bueno, chicos, vamos a sufrir Carlos de Zézano. ¿A vos qué dicen? ¡Compáñanos, espáñanos! ¡Compáñanos, espáñanos! ¡Compáñanos, espáñanos! ¡Ya, sabes! ¡Qué dices, ¡qué dices! Alex y Leonna. Alex. ¿Qué dices? ¡Qué dices, Alex! Alexito. Alex. Va a ir bailando. Alexito. ¡Báñanos! Alex. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!